Muchachita vagamunda que di que me estoy buscando la funda Capiando por el barrio no hay quien a mi me confunda Muchachita vagamunda que di que me estoy buscando la funda Capiando por el barrio no hay quien a mi me confunda Muchachita vagamunda que di que me estoy buscando la funda Capiando por el barrio no hay quien a mi me confunda Muchachita vagamunda que di que me estoy buscando la funda Capiando por el barrio no hay quien a mi me confunda Muchachita vagamunda, munda, 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 munda Que di que me estoy buscando la funda Muchachita vagamunda, munda, 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 munda Capiando por el barrio no hay quien a mi me confunda Y que fue que yo andaba con un tigre por la 42 De donde mi papi no me pille Las primosas están hablando que contigo yo me guía Chivoteándome en la vuelta para que a mí me castigue Muchachita vagabunda, no te confundas Tú estás con tu ciclo, el tipo que tiene la funda Mami chula, dame luz Yo te robo de Madrid, te meto en la 42 What you gonna do, you know how we do Tu amiguita está por mí, la que me gusta eres tú Shorty, vamos a hacer un roteo para la 40 Shorty, vamos a tirar un selfie para la story Sorry, si tú no tienes corto no hay party Vete pa' tu bloque pa' que escape la Mari